Vendrán a decirnos que nuestro voto no sirve, vendrán a comprarnos nuestro voto, vendrán a decir muchas mentiras y a sacar muchas encuestas, pero no hay mejor encuesta que en el corazón de cada una de nosotras, el compromiso que tenemos de que vamos a salir a votar y vamos a buscar muchos, pero muchísimos votos. Porque esta elección se gana con votos, se gana con voluntad, se gana con esfuerzo.